Un pastor trasnochado siempre tuvo un sueño, poder alcanzar la luna para robarle un beso. Su nombre era Endimión y cuenta la mitología griega que su amor fue correspondido en una cueva cuando Selene, la deidad de la luna, quedó cautivada por él y le robó un beso. Ese fue uno de los primeros contactos con la luna según consta en los anales de la mitología del Olimpo, pero siglos después sería Apolo, el dios del sol, quien llevaría al hombre a la luna. Alcanzar la luna fue el sueño de poetas, argonautas o científicos, y fue la política quien pondría al hombre en el satélite natural en medio de la Guerra Fría. El programa Apolo, que arrancó John F. Kennedy en 1961, tendría como misión pisar territorio lunar y regresar a salvo a casa, todo esto antes que los cosmonautas soviéticos. Vuelos no tripulados del Apolo 1 al 6 pondrían a prueba la efectividad de la tecnología empleada. Desde la misión 7, las naves aeroespaciales transportarían a personas, probando tanto los cohetes de lanzamiento como el módulo lunar, el único en su tipo capaz de operar en el vacío del espacio. El Apolo 8 lograría orbitar alrededor de la luna, siendo su tripulación la primera en acercarse al satélite, la Navidad de 1968. La misión 9 probaría el módulo lunar tripulado y a su vez los trajes de los astronautas, así como los procedimientos que le permitirían el alunizaje a un ser humano. Fue la misión 11 la que tendría el papel estelar. En una cápsula espacial, con el espacio similar al del interior de un auto convencional, tres hombres viajarían a la luna. El 16 de julio de 1969, siendo las 9.32 de la mañana, Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Buzz Aldrin partieron desde Cabo Cañaveral hacia la historia. Los cohetes Saturno V los elevarían hacia la estratosfera. Nueve minutos después, el Apolo 11 estaría en órbita. La tripulación alunizó el 20 de julio, y el resto sería un gran paso para la humanidad. La misión Apolo visitaría 11 veces la luna. Doce astronautas caminarían por su superficie, y su última misión sería en 1972. Por ello, el programa Apolo puede considerarse como uno de los más exitosos de la historia aeroespacial. Apolo, el dios del sol, llevaría a los modernos argonautas al satélite. De nuevo, Selene cautivaría a Armstrong tanto como a Endymion. Ellos alcanzaron la luna. El planeta 2-11 se desplazó y se desplazó en órbita alrededor del Mundo. El planeta azul blanco está ahora en 238,000 miles de marzo del marzo. Estronautos Armstrong y Aldrin, ahora en el module lunar, separan de la module de la comandación. Desde el tiempo real. ZBrdy Nine de las وayas se desplazó la luna. Gracias.